El licenciado Anuar de la Rocha, secretario de Finanzas del Estado de Hidalgo, compareció ante la 61ª Legislatura del Congreso Local. Ahí habló del presupuesto de egresos de la Federación que será destinado al Estado. Estamos buscando tener un presupuesto muy parecido al que tenemos, partiendo de esa base y bueno, todo lo que pueda llegar de más va a ser muy bueno. Estamos hablando de casi 33 mil millones de pesos. El día de hoy vamos a presentar una propuesta de paquete económico aquí en el Congreso para el año que entra, que sin contar los recursos extraordinarios, estamos hablando de 27 mil millones de pesos para el ejercicio que viene. Y obviamente si esto le sumamos ya lo del PEF, ojalá y lo que estamos buscando es mínimo los 6 mil millones que tuvimos el año pasado. Los principales rubles en los que se ejerce el recurso aquí en el Estado de Hidalgo es educación, es un 40% del presupuesto destinado a educación. Tenemos un 11% en salud, en seguridad pública el 5%, el poder ejecutivo como tal el 10%, otros organismos 2%, tenemos garantizado el 2% para el pago de la deuda pública. Entonces, pues es básicamente la estructura.